El pasado fin de semana fue incinerada una tractomula y afectada a dos más, como lo están observando en este video aficionado en el sector conocido como La Playa, en el corregimiento de Lobo Guerrero, ubicado en inmediaciones de la vía al mar. Al parecer, por un desacuerdo de voluntades frente al paro nacional de camioneros, se produjo este atentado que no ha dejado víctimas humanas, pero sí millonarias, pues los tres vehículos quemados dejaron sin empleo a sus conductores y con hambre tres familias.